Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer vimos que lo que decía Jesús de que no había venido a traer paz, sino espadas y división, se ve claramente en el pasaje siguiente del Evangelio. Tres de las ciudades, Bethsaida, Corozaén, Cafarnán, en torno al lago de Genezaret, que tenía que haber crecido en él, porque escuchaba su predicación y veía continuamente sus signos milagrosos, se resisten. Jesús se lamenta de ellas, las compara con otras ciudades con fama de impías, o por paganas, tiro e isidón, o por la corrupción de sus costumbres, y asegura que esas ciudades malditas serán mejor tratadas que las que ahora se niega a reconocer en Jesús al enviado de Dios. En otra ocasión Jesús alabó a la ciudad pagana de Nínebe, porque acogió la predicación de Fonás, se convirtió al Señor, mientras que el pueblo elegido siempre se mostró reacio y duro de servicio. Los que pertenecemos a la iglesia de Jesús podemos compararnos a las ciudades cercanas a Jesús, por ejemplo, a Cafarnán, a la que el Evangelio llama su sudad. Somos testigos continuos de sus gracias y de su actuación salvadora. ¿Podríamos asegurar que creemos en Jesús en la medida que Él espera de nosotros? Los regalos y las gracias que se hace a una persona son a la vez don y compromiso. Cuanto más ha recibido uno, más tiene que dar. Entonces, mis queridos hermanos, preguntamos a nosotros mismos, ¿de verdad nos hemos convertido a Jesús, o sea, nos hemos vuelto totalmente a Él, y hemos organizado nuestra vida según su proyecto de vida? ¿O tal vez otras muchas personas, si hubiera sido tan privilegiadas en gracia como nosotros, le hubiera respondido mejor? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. ¡Suscríbete al canal!